El Ampar con talento, poniéndole en Japón Cuando me escapó no me agarra nadie Estás escuchando el Ampar, sonido de la calle Cuando me escapó no me agarra nadie Estás escuchando el Ampar, sonido de la calle Cuando me escapó no me agarra nadie Estás escuchando el Ampar, sonido de la calle Cuando me escapó no me agarra nadie Estás escuchando el Ampar, sonido de la calle Cuando andamos bloqueando por la vida Drogándonos ya yo curé mis pecados Con Marín video, perdón mi locura Voy a ser rebelde hasta las sepulturas Si hagan caligrafía no superan mi escritura Prendan feelings y enciendan los varetos Llegan las ladies y las neas, el combo completo Tú sí, Pepa, ha sido en todo el cuerpo Te hace volver por la galaxia mientras te lo meto Prendan feelings y enciendan los varetos Llegan las ladies y las neas, el combo completo Tú sí, Pepa, ha sido en todo el cuerpo Te hace volver por la galaxia Cuando me escapo no me agarra nadie Estás escuchando el amp' al sonido de la calle Cuando me escapo no me agarra nadie Estás escuchando el amp' al sonido de la calle Cuando me escapo no me agarra nadie Estás escuchando el amp' al sonido de la calle Cuando me escapó no me agarra nadie Estás escuchando el amp' el sonido de la calle Tengo par de goonies que son tremendos psicopatas Les gusta dar tiro y volarse eso con escopetas No tienen que respetar porque somos los papás De la grasa del Piketty, estamos bien parados en el rap Bajamos horrible y la nota está chillin Me tienen la mente en Japón La chanty, los feeling y todos los conviven La prenden en el callejón Nadie en Davizaje Tenemos la dicha entre el equipaje Molí para el viaje Y una gorila también que me traje Teteo, exotiqueo Todo el mundo peluche con la retro y el meneo Teteo, exotiqueo Todo el mundo peluche con la retro Cuando me escapó no me agarra nadie Estás escuchando el amp' el sonido de la calle Cuando me escapó no me agarra nadie Estás escuchando el amp' el sonido de la calle Cuando me escapó no me agarra nadie Estás escuchando el amp' el sonido de la calle Cuando me escapó no me agarra nadie Estás escuchando el amp' el sonido de la calle el sonido de la calle, la calle, la calle, la calle, el sonido de la calle Chino negro Madre Ágale niño Poniéndole en Japón